¿Qué pasa contigo? Dímelo Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Disque pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora No, pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de buen buzón Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede mal Pero hice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala Y ahora you kickin' and screamin' a big toddler Don't try to get your friends to come holla Holla Ey yo, I used to lay low I wasn't in the clubs, I was on my J-O Until I realized you were epic feo So don't tell your guys when I'm still your baio Cause it's a new day, I'm in a new place Getting some new days, sitting on a new face Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met I'm searching for a baddest bitch and you ain't met her yet Ey yo, tell him to back off He wanna slack off Ain't no more booty calls, you gotta jack off It's me and Karol G, we let them rats talk Don't run up on us cause they letting the max off Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de buen buzón Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede amar Un shot pa' la pena profunda Y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente Pa' que el recuerdo no la atormente Ya no le copia nada Su hexa no vale nada Sale para la disco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Y ya se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Todos los hombres le zumban Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de buen buzón Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede amar Karol G Karol G Nicki Minaj The Queen With The Queen ¿Qué pasa contigo? Dímelo Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Dice que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora No Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero la de buen buzón Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede amar Pero hice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala And now you kickin' and screamin' a big toddler Don't try to get your friends to come holla Holla Ayo I used to lay low I wasn't in the clips I was on my J-O Until I realized you an epic fail So don't tell your guys And I'll stay a bae-o Cause it's a new day I'm in a new place Gettin' some new days Sittin' on a new face Cause I know I'm the baddest Bitch you ever really met You searchin' for a better bitch And you ain't met her yet Ayo Tell him to back off He wanna slack off Ain't no more booty calls You gotta jack off It's me and Carol G We let them racks talk Don't run up on us Cause they lettin' the max off Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero la de buen buzón Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede amar Un shot pa' la pierna profunda Y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente Pa' que recuerdo no la atormente Ya no le copia nada Su hexa no vale nada Sale pa' la disco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Y ya se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Por los hombres le zumban Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero la de buen buzón Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede amar Ay, Karol G Karol G Nicki Minaj Ay, the queen We're the queen I'm the only chance Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Diz que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora No Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero la de buen buzón Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede amar Pero hice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala And then you kickin' and screamin' a big toddler Don't try to get your friends to come holla Holla Ay, yo I used to lay low I wasn't in the clubs I was on my J.O. Until I realized you were epic feo So don't tell your guys And I'll say a bae-yo Cause it's a new day I'm in a new place Gettin' some new Ds Sittin' on a new face Cause I know I'm the baddest bitch You ever really met I'm searchin' for a badder bitch And you ain't met her yet Ay, yo Tell him to back off He wanna slack off Ain't no more booty calls You gotta jack off It's me and Karol G We let them racks talk They'll run up on us Cause they lettin' the max off Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de Wembozo Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede amar Un shot pa' la pena profunda Y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente Pa' que recuerdo no la atormente Ya no le copia nada Su vexa no vale nada Sale para la disco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Ella se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Todos los hombres le zumban Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de Wembozo Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede amar Ay, Karol G Karol G Nicki Minaj Ay, The Queen With The Queen With The Queen Dímelo Dímelo Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Diz que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora No Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de Wembozo Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede amar Pero hice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala And now you kickin' and screamin' a big toddler Don't try to get your friends to come holla Holla Ay, yo I used to lay low I wasn't in the clubs I was on my J-O Until I realized you were epic feo So don't tell your guys and I'll stay a bae-yo Cause it's a new day I'm in a new place Gettin' some new days Sittin' on a new face Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met I'm searchin' for a better bitch And you ain't met her yet Ay, yo Tell him to back off He wanna slack off Ain't no more booty calls You gotta jack off It's me and Karol G We let them racks talk Don't run up on us Cause they lettin' the max off Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de Wembozor Será porque con otra está Viviendo que a otra se puede amar Un shot pa' la pena profunda Y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente Pa' que el recuerdo no la atormente Ya no le copia nada Su hexa no vale nada Sale pa' la disco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Y ya se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Todos los hombres le zumban Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de Wembozor Será porque con otra está Viviendo que a otra se puede amar Karol G Karol G Nicki Minaj The Queen With The Queen I'm behind the jumps I'm behind the jumps Dímelo Dímelo Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Dice que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora No Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de Wembozor Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede amar Pero hice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala And now you kickin' and screamin' a big toddler Don't try to get your friends to come holla Holla Ayo I used to lay low I wasn't in the clubs I was on my J.O. Until I realized you were epic feo So don't tell your guys And I'll say a bae-o Cause it's a new day I'm in a new place Gettin' some new days Sittin' on a new face Cause I know I'm the baddest bitch You ever really met You searchin' for a baddest bitch And you ain't met her yet Ay yo Tell him to back off He wanna slack off Ain't no more booty calls You gotta jack off It's me and Carol G We let them racks talk Don't run up on us Cause they lettin' the max off Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de buen buzón Será porque con otra está Figiendo que a otra se puede amar Un shot pa' la pena profunda Y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente Pa' que recuerdo no la atormente Ya no le copia nada Su vexa no vale nada Sale en paradisco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Y ya se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Por los hombres le zumban Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de buen buzón Será porque con otra está Figiendo que a otra se puede amar Hey, Carol G Carol G Nicki Minaj Hey The Queen We the Queen ¿Qué pasó contigo? Dímelo Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Diz que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora No Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero la de buen buzón Será porque con otra está Figiendo que a otra se puede amar Pero hice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala And then you kickin' and screamin' a big toddler Don't try to get your friends to come holla Holla Ayo I used to lay low I wasn't in the clips I was on my J-O Until I realized you were epic fail So don't tell your guys And I'll say a ba-yo Cause it's a new day I'm in a new place Gettin' some new days Sittin' on a new face Cause I know I'm the baddest Bitch you ever really met You searchin' for a better bitch And you ain't met her yet Ay yo Tell him to back off He wanna slack off Ain't no more booty calls You gotta jack off It's me and Karol G We let them racks talk Don't run up on us Cause they lettin' the max off Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero la de buen buzón Será porque con otra está Viviendo que a otra se puede amar Un shot pa' la pena profunda Y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente Pa' que el recuerdo no la atormente Ya no le copia nada Su hexa no vale nada Sale pa' la disco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Y ya se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Con los hombres le zumban Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero la de buen buzón Será porque con otra está Viviendo que a otra se puede amar Ay, Karol G Karol G Nicki Minaj Ay, the queen We're the queen Mamá Dímelo Dímelo Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Diz que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Y ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora No Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero la de buen buzón Será porque con otra está Viviendo que a otra se puede amar Pero hice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala And then you kickin' and screamin' a big toddler Don't try to get your friends to come holla Holla Ay, yo I used to lay low I wasn't in the clubs I was on my J-O Until I realized you a epic fail So don't tell your guys And I'll see your bae-yo Cause it's a new day I'm in a new place Gettin' some new Ds Sittin' on a new face Cause I know I'm the baddest bitch You ever really met You searchin' for a badder bitch And you ain't met her yet Ay, yo Tell him to back off He wanna slack off Ain't no more booty calls You gotta jack off It's me and Karol G We let them racks talk Don't run up on us Cause they lettin' the max off Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de buen buzón Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede humar Un shot pa' la pena profunda Y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente Pa' que el recuerdo no la atormente Ya no le copia nada Su rexa no vale nada Sale para la disco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Y ya se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Todos los hombres le zumban Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de buen buzón Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede humar Karol G Karol G Nicki Minaj The Queen We the Queen We the Queen Dímelo. No llora, no, pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta, llorando no comienza a llamar, pero la de Wembozor, será porque con otra está, fingiendo que a otra se puede más. Pero hice todo este llanto por nada, ahora soy una chica mala, and then you kickin' and screamin' a big toddler, don't try to get your friends to come holla, holla. Ay yo, I used to lay low, I wasn't in the clubs, I was on my J-O, until I realized you were epic feo, so don't tell your guys when I'm still your bae-o. Cause it's a new day, I'm in a new place, gettin' some new days, sittin' on a new face, cause I know I'm the baddest bitch you ever really met, I'm searchin' for a baddest bitch and you ain't met her yet. Ay yo, tell him to back off, he wanna slack off, ain't no more booty calls, you gotta jack off, it's me and Karol G, we let them racks talk, they'll run up on us cause they lettin' the max off. Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta, llorándolo comienza a llamar, pero en la de Wembozor, será porque con otra está, pidiendo que a otra se puede amar. Un shot pa' la pena profunda, y seguimos gastando la funda, otro shot pa' la mente, pa' que el recuerdo no la atormente, ya no le copia nada, su hexa no vale nada. Sale pa' la disco y solo quiere perrear, pero se confunde cuando empieza a tomar, y ya se cura con rumba, y el amor pa' la tumba, todos los hombres le zumban. Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta, llorándolo comienza a llamar, pero en la de Wembozor, será porque con otra está, pidiendo que a otra se puede amar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa contigo? Dímelo Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Diz que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Adorece ya quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora No, pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de huevozor Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede dar Pero dice toda este llanto por nada Ahora soy una chica mala And then you kickin' and screamin' a big toddler Don't try to get your friends to come holla Holla Ayo, I used to lay low I wasn't in the clips I was on my J-O Until I realized you were epic fail So don't tell your guys And I'm still your ba-yo Cause it's a new day I'm in a new place Gettin' some new days Sittin' on a new face Cause I know I'm the baddest Bitch you ever really met I'm searchin' for a badder Bitch and you ain't met her yet Ayo, tell him to back off He wanna slack off Ain't no more booty calls You gotta jack off It's me and Karol G We let them racks talk Don't run up on us Cause they lettin' the max off Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de buen buzón Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede amar Un shot pa' la pena profunda Y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente Pa' que el recuerdo no la atormente Ya no le copia nada Su vexa no vale nada Sale para la disco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Y ya se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Todos los hombres le zumban Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de buen buzón Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede amar Ay, Karol G Karol G Nicki Minaj Ay, the queen We're the queen I'm the only jumps Dímelo 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 Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Diz que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora No, pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de buen buzón Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede amar Pero hice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala And now you kickin' and screamin' a big toddler Don't try to get your friends to come holla Holla Ay, yo I used to lay low I wasn't in the clubs I was on my J-O Until I realized you were epic feo So don't tell your guys And I'll say a ba-yo Cause it's a new day I'm in a new place Gettin' some new days Sittin' on a new face Cause I know I'm the baddest bitch You ever really met You searchin' for a better bitch And you ain't met her yet Ay, yo Tell him to back off He wanna slack off Ain't no more booty calls You gotta jack off It's me and Carol G We let them racks talk They'll run up on us Cause they lettin' the max off Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de buen buzón Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede amar Un shot pa' la pena profunda Y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente Pa' que el recuerdo no la atormente Ya no le copia nada Su rexa no vale nada Sale pa' la disco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Y ya se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Por los hombres le zumban Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de buen buzón Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede amar Ay, Carol G Carol G Nicki Minaj Ay, The Queen We The Queen Vamos a pasar contigo Dímelo Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Diz que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora No Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero la de buen buzón Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede amar Pero hice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala Y ahora es una chica mala Y ahora es una chica mala Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Llorando no comienza a llamar Pero la de buen buzón Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede amar Un shot pa' la pena profunda Y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente Pa' que el recuerdo no la atormente Ya no le copia nada Su hexa no vale nada Sale pa' la disco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Y ya se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Todos los hombres le zumban Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero la de buen buzón Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede amar Hey, Karol G Karol G Nicki Minaj The Queen We're the Queen I'm the only chance Dímelo Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Diz que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Y ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora No Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero la de buen buzón Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede amar Pero hice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala And then you kickin' and screamin' a big toddler Don't try to get your friends to come holler Holler Ay yo I used to lay low I wasn't in the clubs I was on my J-O Until I realized you were epic fail So don't tell your guys And I'll say a ba-yo Cause it's a new day I'm in a new place Gettin' some new days Sittin' on a new face Cause I know I'm the baddest Bitch you ever really met You searchin' for a badder Bitch and you ain't met her yet Ay yo Tell him to back off He wanna slack off Ain't no more booty calls You gotta jack off It's me and Carol G We let them rats talk Don't run up on us Cause they lettin' the max off Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de Wembozor Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede amar Un shot pa' la pena profunda Y seguimos gatando la funda Otro shot pa' la mente Pa' que recuerdo no la atormente Ya no le copia nada Su vexa no vale nada Sale para la disco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Y ya se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Todos los hombres le zumban Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de Wembozor Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede amar Ay, Karol G Karol G Nicki Minaj Ay, the queen With the queen Música ¿Qué pasa contigo? Dímelo Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Diz que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora No Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de huevo sol Será porque con otra está Ficiendo que otra se puede más Pero hice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala And now you kicking and screaming a big toddler Don't try to get your friends to come holla Holla Ayo Pero si le ponen la canción Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de huevo sol Será porque con otra está Ficiendo que otra se puede más Un shot pa' la pena profunda Y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente Pa' que el recuerdo no la atormente Ya no le copia nada Su rexa no vale nada Sale pa' la disco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Y ya se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Por los hombres le zumban Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de huevo sol Será porque con otra está Ficiendo que a otra se puede más Ay, Karol G Karol G Nicki Minaj Ay, The Queen We The Queen I'm the only drums I'm the only drums ¿Qué pasa contigo? Dímelo Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Disque pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora No Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de huevo sol Será porque con otra está Ficiendo que a otra se puede más Pero hice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala And then you kickin' and screamin' a big toddler Don't try to get your friends to come holla Holla Ay, yo I used to lay low I wasn't in the clubs I was on my J.O. Until I realized you were epic feo So don't tell your guys that I'm still your bae, yo Cause it's a new day I'm in a new place Gettin' some new days Sittin' on a new face Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met You searchin' for a better bitch And you ain't met her yet Ay, yo Tell him to back off He wanna slack off Ain't no more booty calls You gotta jack off It's me and Carol G We let them racks talk Don't run up on us Cause they lettin' the max off Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de buen buzón Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede amar Un shot pa' la pena profunda Y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente Pa' que el recuerdo no la atormente Ya no le copia nada Su vexa no vale nada Sale en paradisco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Y ya se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Por los hombres le zumban Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de buen buzón Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede amar Hey, Carol G Carol G Nicki Minaj Hey The Queen With The Queen ¿Qué pasa contigo? Dímelo Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Dice que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora No Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero la de buen buzón Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede amar Pero hice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala Y ahora tú Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar, pero la de Wembozol Será porque con otra está, pidiendo que otra se puede amar Un shot pa' la pena profunda, y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente, pa' que el recuerdo no la atormente Ya no le copia nada, su rexa no vale nada Sale en paradisco y solo quiere perrear, pero se confunde cuando empieza a tomar Ella se cura con rumba, y el amor pa' la tumba Todos los hombres le zumban, pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar, pero la de Wembozol Será porque con otra está, pidiendo que otra se puede amar Ay, Karol G Karol G Nicki Minaj Ay, the queen We're the queen We're the queen We're the queen Digo Dímelo Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga, dizque pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal, está dura y abusa Se cansó de ser buena, ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal, ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora, no Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar, pero la de Wembozol Será porque con otra está, pidiendo que otra se puede amar Pero hice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala And then you kickin' and screamin' a big toddler Don't try to get your friends to come holla, holla Ay, yo, I used to lay low I wasn't in the clubs, I was on my J-O Until I realized you were epic feo So don't tell your guys when I'm still your baio Cause it's a new day, I'm in a new place Getting some new days, sitting on a new face Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met I'm searching for a baddest bitch and you ain't met her yet Ay, yo, tell him to back off He wanna slack off Ain't no more booty calls, you gotta jack off It's me and Karol G, we let them racks talk Don't run up on us cause they letting the max off Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de buen buzón Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede amar Un shot pa' la pena profunda Y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente Pa' que el recuerdo no la atormente Ya no le copia nada Su hexa no vale nada Sale en paradisco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Y ya se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Todos los hombres le zumban Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de buen buzón Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede amar Karol G Karol G Nicki Minaj The Queen With The Queen I'm behind the jumps I'm behind the jumps Dímelo Dímelo Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Diz que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora No Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de buen buzón Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede amar Pero dice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala And now you kickin' and screamin' a big toddler Don't try to get your friends to come holler Holler Ay yo I used to lay low I wasn't in the clubs I was on my J-O Until I realized you were epic feo So don't tell your guys And I'm still your baio Cause it's a new day I'm in a new place Getting some new days Sitting on a new face Cause I know I'm the baddest bitch You ever really met You searching for a baddest bitch And you ain't met her yet Ay yo Tell him to back off He wanna slack off Ain't no more booty calls You gotta jack off It's me and Karol G We let them racks talk Don't run up on us Cause they letting the max off Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de Wembozol Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede amar Muy show para la pena profunda Y seguimos gastando la funda Otro show pa' la mente Pa' que el recuerdo no la atormente Ya no le copia nada Su vexa no vale nada Sale para la disco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Y ya se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Por los hombres ¡Suscríbete! 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 Gracias.